¿Dónde están los habladores de basura? Habladores despiertos, que dijeron que bajarían al parrandero del primer lugar. Una valla es hablar con la boca lo que provoca, y otra tumbar al parrandero. ¡Vamos a la ventana! ¡Vamos a la ventana! ¡Vamos a la ventana! La voladora jontana, brúa y timosa 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 La voladora jontana La voladora jontana, brúa y timosa La voladora jontana, brúa y timosa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!